El día de ayer, en esta jornada, yo llamaría cruzada anticorrupción, que yo he decidido junto a todo mi equipo de gobierno y el Estado venezolano, emprender con toda mi fuerza, veníamos a... Yo les dije a ustedes antes de salir a ver al Papa, tenemos un pez gordo, tenemos un pez gordo listo, un bandido, un corrupto, un ladrón, lo tenemos listo. Y ayer lo capturamos con las manos en la masa, el jefe del CENIAT en La Guaira. Jefe del CENIAT en La Guaira. Capturado con toda su banda. Lo capturamos con... Algo más de cuatro millones de bolívares en efectivo. Allanamos un apartamento que tenía en un lugar del este de Caracas, un apartamento lujoso, lleno de bolívares, donde hacía los negocios el bandido este. Capturado infragante, él y sus cómplices. Yo quiero felicitar a José David Cabello, superintendente del CENIAT, que personalmente, junto al jefe de la SEBIM, nuestro ministro Rodríguez Torres, personalmente, estuvieron detrás de la pista de este bandido y ellos formaron parte de la operación para capturarlo. Fíjense ustedes, yo estoy anunciando un combate contra la corrupción y este bandido andaba por la libre. Ah, por la libre andaba el bandido este. Él personalmente, cobrando la mascada. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ir hacia el socialismo bolivariano, cristiano y chavista con gente corrupta como esta? Yo llamo al pueblo a apoyarme en toda la lucha contra la corrupción. A todo el pueblo de Venezuela. A todos los dirigentes revolucionarios, chavistas, a la gente honesta, más allá del chavismo, inclusive. A la gente honesta donde pueda estar. Ellos ven que estamos combatiendo. Yo felicito al compañero Eduardo Samán, que nombré jefe de Indepave, porque ha iniciado hoy jueves, hoy ha iniciado el proceso de reestructuración completa de Indepave, como parte de la lucha contra la corrupción y para la protección del pueblo de Venezuela. Mira, vamos con todo. Yo sé que algunos subestiman esta lucha. Algunos lo están subestimando. Bueno, está bien, mejor, subestímalo. Para agarrarlos con las manos de la masa. Vamos con todo, así es. Pero yo pido al pueblo venezolano que vayamos todos con todo. Con todo. Aquí no se trata de iniciar una cacería de brujas, no. Se trata desde la ética chavista, desde la entrega total que hizo nuestro comandante de su vida por darnos patria. Ustedes saben que el comandante Chávez murió pobre, sin ningún tipo de propiedad, ni una casa, ni un carro, nada tenía el comandante Chávez. Y la pensión que ganaba, la daba en becas. Ustedes sabían eso. Y la burguesía lo vilipendiaba todos los días, le decía un voto de pobreza. Un voto de pobreza hizo, de pobreza cristiana hizo el comandante Chávez con su vida. Y si el comandante Chávez nos dejó esa ética de vida, ¿cómo debe ser nuestra vida? Entregada al pueblo. Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos, en el caso mío. Yo tengo que cuidarme. Tengo que tener un conjunto de compañeros que me cuiden. Tengo que tener cuidado cómo me muevo de un sitio a otro. Pero, más allá de eso, la vida nuestra tiene que ser una vida de humildad. 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 Un voto de humildad. Y si esa es la ética que nos dejó el comandante Chávez como herencia, para construir una nueva sociedad, ¿cómo puede ser que gente que se le da toda la responsabilidad sale con esto? Por ahí salió la exjefa de Indepavi. Yo quiero salir a la paso porque ella salió como gallita de pelea. ¿Ah? Yo no puedo juzgarla. Ella está en una investigación. Yo no me voy a pronunciar sobre la investigación en relación a ella. Pero ella es responsable directa de que en sus narices estaban robando todos los jefes Indepavi en todos lados. Tiene responsabilidad política por lo menos. Ahora va a salir... ¡Ah! Ya empezó el enemigo a convertirla en héroe. Primera plan en todos lados. Ayer le dedicaron en el noticiero de varios noticieros cinco minutos con una sonrisa y a proyectarla. ¡Ah! Yo no la juzgo. No. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero tiene algún tipo de responsabilidad. Debería tener humildad. Debería tener humildad. Y reconocer que subordinados suyos de su entera confianza fueron capturados con las manos en la masa podrida de la plata que se robaban a costa del pueblo venezolano. Porque Indepavi... ¿Cuál es el objetivo de Indepavi? Proteger al pueblo. ¿Ah? De la especulación del robo a no ellos le cobraban a los especuladores si le pagaban grandes sumas los que han sido capturados por lo menos que está comprobado ellos dejaban que allí pusieran el precio que le diera la gana al dueño de ese establecimiento. Si no le pagaban cerraban el restablecimiento y declaraban estamos combatiendo la especulación. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Corrupción. Manipulación. Traición al pueblo. Traición. Toda corrupción. Es contrarrevolucionaria. Toda corrupción es capitalista. Antisocialista. Antichavista. Así se vista de rojo el corrupto. Es un antichavista. Es un contrarrevolucionario. Así que yo quería anunciar esto estimulando al pueblo venezolano a que sigamos en el trabajo compañero. Sigamos en el trabajo. Ah, pero esa no es la única corrupción que hay. Ustedes ven el diputado este de la derecha amarilla del Estado de Aragua. Bueno, él no me respondió. A la derecha amarilla guarda silencio. Ah, Pedro, la derecha amarilla guarda silencio. Yo tengo silencio cómplice. Yo tengo elementos. la derecha amarilla guarda silencio. Frente a un diputado, ¿cuánto gana un diputado? ¿6.000 bolívares? 6.000 bolívares. Digamos, un sueldo medio, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién gana aquí 6.000 bolívares? Levanten la mano. ¿Quién gana 5.000? ¿Quién gana 4.000? ¿2.000? ¿Cero? ¿Cuánto gana los obreros? ¿Cuánto gana tú? ¿Mensual? ¿Cuánto te rondea? 2.700. Bueno, los diputados con eso, allá ganas 4.000. Bueno, los diputados con eso que ganan, se mueven por todo el país, ¿no? Y, jamás pudiera, por ejemplo, un diputado honesto, tener publicidad en las televisoras, ¿cuánto cuesta? ¿Solamente una cuña? ¿Le valdría? Creo que el sueldo del mes. O cuñas en toda la radio. O publicidad aquí, yo se las puedo mostrar, no se las voy a mostrar porque no le voy a hacer propaganda a ese señorito corrupto de la derecha. ¿Cuánto cuesta tener fija en una página web muy prestigiosa? Es de la derecha, la página, la voy a nombrar. Es de la derecha. Noticias 24. Tener fija una propaganda allí, averigua cuánto cuesta, eso debe costar más o menos una platica. y ese señor, ¿de dónde saca plata? ¿A de los cheques que le da la burguesía? Está prohibido expresamente que un diputado reciba ingresos fuera de su actividad como diputado exclusivo. la constitución así lo establece. Ya por allí ese diputado debería tener varios meses tras la reja. Es mi opinión personal. Ciertamente yo no puedo emitir opiniones personales, yo soy jefe de Estado porque ustedes me eligieron presidente de la República el 14 de abril por mandato del comandante Chávez. Entonces lo digo como jefe de Estado pues. Si es verdad yo no puedo desprenderme jamás de mi condición de presidente y jefe de Estado en mi opinión como jefe de Estado. Es evidente a la luz de la constitución y las leyes que ese diputado de la burguesía amarilla tiene una forma de vida muy pero muy por encima de sus ingresos en su dedicación exclusiva constitucional como diputado. Eso es evidente. Ah, la burguesía amarilla calla y aparecen todos abrazaditos con él y es un perseguido político. Ah, corrupto es corrupto. Esa es la vieja fórmula. Bueno, como hicieron con la juez a FUNI. Yo se lo dije a una gente después revelarían a quien se lo dije en este viaje. Se lo dije. Esa señora lo que hizo fue muy grave. Dejó en libertad a una persona que estaba bajo juicio por lavado de dinero. Dinero proveniente de la droga. Muchísimo dinero por estafa. Lo agarró, lo metió en su oficina, lo sacó protegido, lo montó en un carro y lo soltó en libertad de manera ilegal. Si eso lo hace un juez, es doblemente culpable porque el juez está para proteger a la sociedad con las leyes de los bandidos, de los que roban, de los más, de este tipo de estafadores y ladrones. ¿verdad? Entonces la derecha nacional e internacional la convirtió en la héroe y líder paladín de la honestidad. ¿Ah? ¿Dónde queda la ética política? ¿Dónde queda la ética política? Corrupto es corrupto, sea de derecha, de izquierda, del centro, del norte, del sur, del este, del oeste. Si es una juez que hace esto, es doblemente corrupta. Si es alguien que se dice chavista y hace lo que hizo este tipo de indepave, es triplemente corrupto porque es traidor, corrupto y contrarrevolucionario. Y si es el diputado del Estado Aragua, de la burguesía amarilla, del partido fascista, también es doblemente corrupto. además, él aparece, él dice ahora, yo tengo grandes influencias en el Estado. Lo dice, yo sé que lo dice, él sabe que lo dice, él sabe que yo sé. ¿Va? Lo dice, que él tiene grandes influencias y que él va a ser declarado inocente y seguramente le pondrán una condecoración, ¿verdad? En la llamada MUT le pondrá la condecoración al ejemplo de la MUT. ¿Cómo debe ser un político de la MUT? Debe ser como el diputado corrupto amarillo del Estado de Aragua. Me imagino, debe ser la condecoración que le van a poner. Bueno, alerta pueblo, yo llamo a todo el pueblo, a todo, a todo el pueblo, a un combate por construir una ética política para un nuevo siglo XXI de la democracia venezolana. Y no dudo en decir construir la ética chavista, la ética de Chávez para la política y para el poder. Esa es la ética que necesitamos. Hombres y mujeres de la patria, vamos con la ética chavista a construir un mundo mejor. Un mundo mejor, camarada, un mundo mejor.